¿Cuál es el privilegio de los niños y los jóvenes? Que tengo atrás para que me pueda apoyar a cumplir y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces en ese aspecto me siento muy muy feliz. Pues uno no trabaja para que le den honores, eso pues realmente no es el punto. Uno trabaja porque le nace, porque quiere y eso pues lo voy a seguir haciendo. Simplemente que ahorita es un compromiso más alto porque pues ustedes ya saben. Entonces seguro que me van a estar siguiendo y me van a decir dónde está Marcos. Pero lo hago con mucho gusto y pues realmente es un honor y privilegio estar acá. Yendo otra vez a Santa Eulalia fue increíble. Primeramente porque el progreso sí hay. Así que Guatemala sí progresa. Quizás vaya despacio. Especialmente para nosotros que siempre estamos acá pues usualmente cuando tienes un hijo y de repente crece y alguien viene un año después ya está grande. Para ti es igual. Es igual cuando nosotros nos vamos del país y cuando regresamos ya está grande el bebé. En este caso el pueblo ya estaba grande. Entonces cuando regresé realmente a mí me dio satisfacción. Me dio melancolía de que ya no vi los lugares donde yo jugaba de niño, donde había un campo pues ya ahorita ya hay casas. Eso me dio melancolía. Pero realmente estoy feliz que si hay progreso y ir para apoyar y plantar más semillas para el futuro realmente eso es también gratificante. Nosotros lo llevamos a la escuela urbana de ahí de Santa Eulalia. Fueron dos laboratorios para el tiempo de la mañana y de la tarde. Y la idea de eso es realmente llevar tecnología para que los niños puedan aprender más. Pero sobre todo para darles una herramienta a los profesores. Yo creo que los profesores bien preparados nos pueden preparar bien a nuestros niños. Entonces la inversión es muchísimo enfocada en eso. Y yo también les dije a los profesores, realmente les digo un desafío. Mire, hay que cumplir los 180 días de clase. Porque ahí si no lo cumplimos realmente los que pagan son los niños. Y después decimos que en Guatemala no hay progreso cuando somos los que pagamos. Entonces yo realmente les de ese desafío a los maestros. Espero que pues lo sigan. Y aquí seguimos apoyando. Mira, yo me quedé con la boca abierta. Sé que la reacción es indescriptible porque lo ves y abren los ojitos. Y ven que cosas mueven con el ratón y algo en el monitor se mueve. Eso realmente no tiene precio. Es impresionante. Bueno, Schumac ahorita estamos a nivel de empresa. Estamos en una expansión muy agresiva. Donde vamos a seguir dándole más oportunidades a los jóvenes. A que trabajen con nosotros y nos representen. Pues no nada más aquí en Guatemala, sino que a nivel mundial. Apenas hicimos un compromiso a una escuela. A un lugar que se llama Mana de Vida. Donde les vamos a hacer una construcción de un espacio. Para que puedan tener capacitación en soldadura. Entonces estamos siguiendo apoyando a diferentes entidades ya en la parte social. Y nuestros jóvenes, nuestros compañeros de trabajo. También están muy comprometidos a seguir ayudando a la comunidad.